Sí, cuando se da el máximo y cuando no había más en las piernas, no hay nada que objetar. Otra cosa sería por una mala colocación o perder estos puestos, pero cuando las fuerzas no acompañan, se hace todo lo que se pueda y es todo lo que tenía. Por la mañana también habíamos dicho que era importante salvaguardar la gasificación por equipos y luego Maxi se ha quedado conmigo. El Prodena ha habido un rato que ha pinchado, pero ha pasado para adelante y Maxi la verdad es que ha hecho un gran trabajo y tengo que arrecerlo todo eso. Yo creo que más no se puede luchar. Yo personalmente estoy orgulloso del tour que he hecho y del tour que hemos hecho todos los compañeros y la pena a los que no están, porque esos eran los que iban a redondear este trabajo que hemos hecho los ganadores. El ganador estaba entre los que se han ido, entonces yo creo que la afición, el equipo tiene que estar contento.